Conflicto por acceso a una playa Con motivo de un conflicto entre dos empresas instaladas en un complejo turístico de Puerto Plata, el Tribunal Constitucional fijó un criterio con relación al derecho de los ciudadanos al disfrute de los recursos naturales y los bienes que son de dominio público, como las playas. El conflicto surge luego de que una de las empresas propietaria de un condominio de apartamentos y un hotel construyó una garita, custodiada por un guardián y con un control para verificar la identidad de las personas que acceden a la playa ubicada frente al proyecto. Al oponerse a esa medida, otra compañía que también opera allí sometió una acción de amparo, al considerar que le limita de forma injusta el acceso más cercano que tienen sus empleados y clientes a la playa y a otras áreas. La acción de amparo fue declarada inadmisible por ser notoriamente improcedente. Esa decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. El TC revocó el fallo impugnado y acogió parcialmente la acción de amparo. Ordenó a la parte recurrida que se abstenga de obstaculizar y restringir el acceso de los empleados, personal administrativo y clientes de la parte recurrente, para que ésta pueda ejercer su derecho al libre tránsito al área de playa y realizar allí sus actividades. Estableció que con el impedimento o dificultad de ingreso al área de playa se produce una limitación del derecho a la libertad de tránsito que afecta la facultad de la empresa recurrente a ejercer el pleno uso, disfrute y disposición de su propiedad. Además, consideró que debe garantizarse el acceso al área de playa, en aplicación de la parte final del párrafo del artículo 15 de la Constitución, que dice, los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. Referencias. 1. TC-0378-16. 2. Visión constitucional, sentencias comentadas, por Wanda Méndez. Muchas gracias por tu visita. Por favor suscríbete a nuestro canal, Balanza Legal, comenta, comparte y dale like. ¡Gracias!